Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vengo a enseñarles cómo preparo los resguardos, todas las cosas que llevan, parte de las cosas que llevan. Hay secretos que saben que no se pueden desvelar. Entonces, les voy a mostrar paso por paso. Vamos a hacer 13 resguardos para enviar. Ya ustedes ven, las personas pueden elegir. Aquí tenemos a Santa Ana, a Ana Isa. Tenemos a San Santiago, un Valenyo. Tenemos a San Miguel Alcángel, a Believer Can. Y tenemos a San Inferito. Y tenemos a La Doña, tenemos a Santa Marta, la dominadora. Las personas pues eligen siempre el santo que más le guste. Y bueno, así yo se lo preparo. Estos resguardos, señores, son a 600 dólares. Yo lo dejo claro por aquí porque me gusta dar el precio de los resguardos para que las personas que van a contratar conmigo que lo sepan. Para las personas que están en México, Colombia, Brasil, Uruguay, Panamá, Honduras, Nicaragua. Esos sitios que no tienen dólares, en esos sitios que se les puede bajar a 350 los resguardos. También las personas que están en Estados Unidos o en Europa y van a hacer resguardos en cadena. O sea, familiares que son, me piden tres, me piden cuatro. También se les baja un poquito el precio. Pero en principio son a 600 dólares. Eso lo dejo claro porque quiero que entiendan cuando le hago la rebaja que es que le estoy rebajando algo. O sea, le estoy ayudando para que ustedes puedan obtener una protección como esta. Vamos por aquí. Tenemos la oración del Ruto Juez, la oración de la Santa Camisa, la oración de Santa Marta, la dominadora. Oración a la veintiuna división, oración a la magnífica, oración a los siete salmos, oración a San Miguel, al cángel, oración al gran poder de Dios, la oración del trabajo, la oración de las siete potencias, oración a Santa Ana, Anaísa, la magnífica, contra los enemigos, oración a los siete rayos del sol, oración a los siete salmos. Y bueno, estas son más oraciones que tengo aquí, montones y montones de ellas para estos trabajos y cuando, bueno, quiero proteger a algún cliente. Bueno, trabajamos con todas estas cosas para los resguardos. Ellos van en esta bolsita. ¿Qué pasa? Que tú puedes ir a una tienda de santería y pedir un resguardo de estos. Decir, me das un resguardo de San Miguel y tiene esto. Pero esto, ¿qué es lo que trae? Nada más trae la bolsita, trae aquí esta cruz y la foto de San Miguel y ya está. Entonces, eso no está completo. Si tú lo compras, claro que sí, que alguna protección te va a dar. Pero nunca va a ser igual cuando una persona como yo, profesional en esto, te va a hacer un resguardo. Porque eso lleva muchísimas cosas, ustedes pueden ver. Es de Santa Marta. Pues ya ven que lleva el imán con la moneda, ya ven que lleva un euro. Ven que lleva todas las estampitas del crucifijo, la cruz de Caravaca, el divino niño, nuestro Señor Jesucristo, los ángeles. Lleva un poco de canela, lleva un poco de laurel también. Lo que quiero decirle es que lleva muchísimas cosas. También lo preparamos con mejorana, con la suerte, con pega-pega, con la garrapata, con el perfume de amor, con polvo de suerte, polvo de amarre y también con polvo de destrancadera. Se lo explico. La persona que tiene un resguardo de esto, esto es para toda la vida. Va con tu nombre, tu apellido, las oraciones, que las ponemos aquí dobladitas. La persona no muere ni con alma blanca ni con alma de fuego. La persona que tiene un resguardo de esto, que está protegido, le pueden echar la brujería que le echen y no le va a pasar nada. Porque tiene esa buena protección. Segundo, si no tienes trabajo, vas a encontrar trabajo. Vas a tener prosperidad. Vas a tener ese desenvolvimiento. El dinero ya verás cómo va a venir a tu mano. Seguido de eso, vas a encontrar el amor si no lo tienes. Y no te van a pasar cosas malas. Vas a estar con esa protección en tu casa y en tu cuerpo. Pues el resguardo que siempre tratamos de llevarlo encima. Pero bueno, un día que lo olvide o que no pasa nada porque el resguardo va a dividirlo a ti. Eso hay que poner nombre, apellido, fecha de nacimiento, que es la persona a la que va. Por eso siempre yo cuando lo hago siempre tengo para marcarlo. Yo en esta ocasión voy a hacer 13 porque mañana salen 13 resguardos. No mañana, sino dentro de tres días. Eso hay que saberlo hacer. No son todos los santeros ni todos los brujos que saben hacer estas protecciones y estos resguardos. Porque si una persona va a comprar todo lo que ve por aquí y lo va a meter en una bolsita, pues no le va a valer. Eso no es así. Tiene que saber la oración de los resguardos. Hay que fumarle. Hay que tenerlo tres días velándolo sin que se nos apaguen las velas. Hay que hacer muchas cosas. Aparte de que aquí falta casi la mitad de lo que llevan los resguardos. Que esas cosas pues ya no las puedo yo decir porque igual ustedes no van a hacer los resguardos. Yo siempre le estoy orientando para que ustedes vean todas las cosas que llevan. Porque hay personas que quieren, ay bájamele, ay bájamele, bájamele. Claro, bájamele. Pero entonces que pierdo yo dinero y encima pues tengo que hacerlo y tengo que perder el tiempo y tengo. No, son muy caros. Porque las cosas que faltan aquí por poner, que llevan los resguardos, que yo no los puedo desvelar. Son más caras que las que ya están. Esto si vas a comprar esta bolsita no te cuesta menos de 30 dólares. Si tú vas a comprar una bolsita, imagínate ya después todas las cosas más que lleva esto y lo que yo no te he dicho. Y todas las oraciones y todas las cosas. Señores, el que quiera pedir un resguardos de estos, ya sabe que mi número es el 34 porque estoy en España. 633-4893-80. O si no, en la página, la Santera Elena, con signo de número al terminar, el numeral. Ahí debajo de mi foto de perfil vas a ver un resguardos azul que dice Guasal, le das con el dedito y ya está en contacto conmigo para que pida tu protección. El que tiene una protección de esta no va a tener que estar pendiente. Ay, me echan una brujería, me están atrasando, me están haciendo nada. Porque no te va a entrar nada. O sea, son tan fuertes estos resguardos que cuando tú llegas a un sitio y se va a pelear, tú antes sales para tu casa. Y una vez que llega a tu casa, te enteras que pelearon y dices, pero si yo estaba ahí. Claro, pero es que el resguardo te ha sacado de donde hay pelea. Te libra de todo. Aparte, las personas que se van a mezclar contigo, que van a querer ser tu amigo, que se van a acercar a ti, son personas positivas, personas buenas. Vas a conseguir hombre bueno o mujeres buenas con futuro. Personas que te van a dar una estabilidad, algún respaldo económico que van a estar contigo en las buenas y en las malas.